Muy buenos días. Esta crisis de la pandemia del coronavirus, aparte de destaparnos a pésimos dirigentes como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Salvador Illa, José Luis Ábalos, María Jesús Montero, Irene Montero, etcétera, etcétera, también nos está destapando la verdadera cara de algunas personas que dicen ser ciudadanos, pero en realidad merecerían ser metidos o clasificados en la categoría de gentuza. Y me van a entender ustedes rápidamente. Miren, dos casos muy puntuales, pero dos casos que desgraciadamente se pueden convertir en desgraciadamente algo más que una anécdota. Un profesional sanitario que trabaja en el hospital de Alcázar de San Juan y una trabajadora de un supermercado aquí en la capital de España. Bueno, pues resulta que tanto el profesional sanitario como la trabajadora del supermercado, cuando llegan a sus casas, se encuentran con una nota de los vecinos en los que les piden a estas dos personas que claro, al trabajar en lugares donde hay muchas personas, en el caso del profesional sanitario, pues personas evidentemente, pacientes que tienen o pueden estar contagiados de coronavirus y en el caso de la trabajadora del supermercado, porque claro, está en contacto con mucha gente que no se sabe si tiene o no tiene la dichosa pandemia, el dichoso virus encima. Bien, sobre todo en el caso de esta cajera o trabajadora del supermercado, es el hijo, un hijo de 10 años, el que encuentra la nota por debajo de la puerta de su casa donde les dicen que se vayan de allí, que ya está, que es que están poco menos que acongojados de poder coger la enfermedad. Ah, y la trabajadora no, la trabajadora que tiene que estar todo el día bregando con clientes, esa no está sometida a ningún riesgo, hay que ser, hay que tener una catadura. O sea, esa gente, ¿qué pasa? Que tampoco ellos, los vecinos, no van a ningún supermercado, ¿eh? Insisto, qué asco de gente, de verdad, a veces uno piensa que vive en una sociedad solidaria y lo que vive a veces es en realidad de una sociedad llena, desgraciadamente, de gentuza. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz martes.